Espero que se me escuche bien. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. Soy Jimena Mendoza, gerente general de LHHDBM Perú, y esto es nuestro séptimo encuentro aquí en el Facebook Live de Gestión, donde compartimos con ustedes los aprendizajes y las buenas prácticas que nosotros estamos viendo en muchas conversaciones con los líderes y a lo largo de muchos años ya que tiene LHHDBM Perú en el país. Y esto que voy a compartir con ustedes no es solamente aprendizajes míos, sino, por supuesto, de todo el equipo de LHHDBM, del cual aprendo todos los días. El tema que vamos a compartir hoy es el de liderazgo y actitud hacia el cambio. Algo que probablemente muchos de ustedes están preguntándose, ¿cómo hago con tantos cambios? ¿Cómo los manejo? Yo me lo pregunto a diario, la verdad, y ahora vamos a ver por qué a diario. Y uno debería pensar, ya, pero si ya cambié, ya asimilé, ¿por qué otra vez me estoy preocupando? Y esto, básicamente, es, la idea de hoy es poder compartir sobre eso. ¿Qué actitud vamos a tener y qué liderazgo vamos a engozar nosotros hacia ese cambio? Primero vamos a entender, y me imagino que ustedes todos manejan estos conceptos, pero siempre es bueno reflejarlos, a mí me ayuda muchísimo. Es el tema de, primero, es qué cosas del cambio. El cambio es ser o convertirte en algo diferente. Que las cosas sean distintas a como eran antes. Y es algo que no se puede dar marcha atrás, ¿no? Cuando uno dice, ah, pero podríamos volver a antes, ese sería un cambio adicional. Entonces, cambiar es definitivamente convertirnos en algo diferente. Y creo que hoy todos estamos súper convencidos que estamos pasando por un cambio. Lo siguiente es el manejo del cambio. ¿Qué cosa es manejar el cambio? El cambio es todo el proceso. Todo este proceso en el cual, tanto de una manera organizacional o una manera personal, nosotros entendemos y nos comprometemos con los cambios. Como bien dice aquí, abrazamos los cambios. Decimos, ok, no me resisto más y voy a pasar por un proceso para llegar al otro lado. A la nueva situación, a eso diferente. Y como tercer punto, y porque vamos a estar hablando mucho de varios conceptos a la vez, es qué cosa es liderar el cambio. Y liderar el cambio, algunos tenemos este concepto equivocado, es ser la persona que se encarga de diseñar todo el cambio y que pone las reglas y todo lo demás. No. Liderar el cambio es una función que tenemos todos, en realidad. No todos lo usamos, que es como nosotros influenciamos en otros y comprometemos a otros para contribuir a que este cambio sea un éxito. Entonces, podemos ser algunas personas que simplemente pasamos por el cambio y que asumimos la siguiente realidad. Pero sí es importante y ojalá nosotros, cada uno de nosotros quienes estamos aquí, que ya somos casi 900 personas, podamos ser uno de esos líderes, de esos líderes que con nuestra fuerza, que con nuestras ganas, que con nuestra inteligencia emocional, desde lo que vamos a conversar en mucho detalle ahora, podamos realmente ayudar a otros, influenciar en otros para comprometernos y estar ya al otro lado del cambio. Es uno de los tantos cambios que estamos pasando. Teniendo esos conceptos claros, ahora les voy a hacer una pregunta. Y sé que es un poco complicado porque los tengo al otro lado de la pantalla, no puedo escucharlos, pero sí puedo leerlos. Que es, quiero que piensen ustedes en un cambio, en un cambio que hayan vivido. Positivo, negativo, cualquier cambio que hayan vivido. No necesariamente enfóquense en este periodo de cuarentena. Y digo cuarentena entre comillas porque claramente ya vamos más de 80 días, es el doble de una cuarentena. Y pensemos, ¿qué contribuyó a que ese cambio sea exitoso? Tanto en algo que puedan haber hecho ustedes o algo que haya hecho alguien más. ¿Qué contribuyó a que ese cambio, esa experiencia de cambio que hayan vivido, haya sido exitoso? Si recuerdan algo a eso, ¿qué podría ser? No sé si alguno de ustedes tiene algún comentario al respecto. ¿Qué ha contribuido? Algunas personas mencionan alguna habilidad puntual. Algunas personas mencionan a una persona en particular. Que haya habido alguien que me haya guiado. Juan Manuel comenta apertura y disposición positiva. Temas de actitud, la actitud, la actitud de uno o de la actitud quien estuvo liderando el cambio. La actitud de la persona que nos planteó el cambio. Comentan temas también de aceptar la nueva realidad. Que tiene mucho que ver con no quedarme arraigado del pasado. Algo más que contribuyó, nos comentan ustedes, es la necesidad de salir hacia adelante. Ante la adversidad. No importa qué tan adverso, quiero salir adelante. La tolerancia con el equipo, la buena disposición, la motivación es definitivamente algo que puede aportar. El tema es la flexibilidad, el positivismo. ¿Por qué les he pedido que lo escriban ustedes en la pantalla? Y esto además queda grabado por si alguno se pierde una partecita o quieren que alguien más se una. Es porque es muy importante, ante situaciones de cambio, que paremos y digamos, este no es el primer cambio que estoy viviendo. Esto ya me pasó antes. Y ante una situación, tal vez no igual, tal vez menos doloroso, tal vez más doloroso, tal vez menos brusco, tal vez más brusco. Y que pensemos, ¿qué me ayudó? ¿Qué hizo que yo pasara ese cambio de una mejor manera? Están diciendo cosas excelentes, ¿no? Sentarme en el equipo, escuchar al equipo, empoderarnos, creer que pueden haber cosas mejores, creer que en verdad teníamos muchos paradigmas y está en nuestra mente poder ver un poco, como muchos dicen últimamente, ver la luz al final del tour. Entonces, es muy importante que pensemos en eso. Ok, estoy viendo un cambio, en este momento no me siento bien, siento que las cosas no están bajo control. ¿Cuándo me he sentido igual? Y hoy estoy bien. Bueno, fue duro, fue doloroso, pero aprendí, aprendí tanto, y ahora me doy cuenta que soy una mejor persona y mucho más fortalecida, que quiero volver a ver qué de esas cosas me pueden funcionar. La verdad es que están diciendo cosas increíbles. Actitud al cambio, crear cosas nuevas, cómo desarrollamos innovación. Y también preguntémonos, cuando hubo un cambio antes, ¿qué causó? ¿En qué fallé? Para no volverlo a repetir. Aquí no voy a pedir que lo escriban, porque no quiero que se llenen de cosas negativas, este Facebook, que son cosas tan lindas que están poniendo. Y es importante, ¿qué cosa me sirvió? ¿Qué fue eso positivo que contribuyó a que sea exitoso? ¿Y qué causó que falle? Para no volver a repetir, ¿no? No tropezarnos de nuevo con la misma piedra, como bien dice la canción. Entonces, ¿qué causó que falle? Que yo no tuve la buena actitud, que no me informé, que no involucré a más personas, que no busqué apoyo, estaba queriéndome arraigar al pasado. Normalmente, eso que causó que falle, es todo aquello que ustedes me han puesto como cosas súper positivas en lo negativo. Enfocarnos en no tener fuerza, más que sacar fuerza de nosotros mismos. Entonces, en muchos temas de cambio, lo importante es eso, es poder volver atrás y decir, ¿cómo me apalanco para poder ir hacia adelante? Y vamos a tener aquí ahora algunas cosas más, digamos, de cambios. Lo voy a pasar muy rápidamente, pero hay que entender, y estamos enfocándonos en cambios organizacionales, creo que muchos están en una empresa y están pasando por estos cambios, y adicionalmente están pasando por cambios personales también. Vamos a enfocarnos un poco en los cambios organizacionales por un segundo, y muy rápido. Y los cambios organizacionales pueden ser muchos. Y a veces decimos es, ya, lo que pasa es que solamente está cambiando la estructura. Pero tal vez, al tener ese cambio de estructura, tenemos que también cambiar cómo hacemos las cosas, cómo operamos. Y tal vez tenemos que incluir algo técnico, y unos sistemas, y unas herramientas que sean diferentes. Puede ser uno, puede ser lo otro, puede ser un cambio cultural, o puede ser también un cambio en el comportamiento de las personas en su vida laboral. Si hoy analizamos la situación, lo que vemos es que todos estos cambios están pasando en paralelo. Hay cambios estructurales, personas que están trabajando desde casa, personas que están trabajando en las operaciones, estamos usando, por ejemplo, plataformas como esta, probablemente hace 10 semanas, o un poco más de 10 semanas, no hubiéramos estado utilizando con tanta frecuencia estas herramientas, de hecho, no lo utilizábamos. Estamos teniendo que cambiar un poco nuestros paradigmas, y a título personal estamos comportándonos de una manera diferente. Entonces sí es importante entender que hay muchas cosas cambiando. Y tenemos que pausar, respirar, y decir, ok, y no debemos pensar, primero cambiemos acá, luego cambiemos acá, y luego cambiemos acá. Hay momentos en los cuales tenemos que cambiar todo a la vez. ¿Y qué nos generan los cambios? Hoy, claramente, el cambio más grande, el factor más grande, ha sido un factor externo. Ha sido una pandemia. ¿La esperábamos? No. ¿Queríamos que venga? Tampoco. Está aquí. No podemos hacer nada al respecto. Y esto ha generado que hayan otros factores externos. Nuestros clientes necesitan cosas diferentes de nosotros, hay cambios en regulaciones, obviamente hay condiciones económicas, y también hay factores internos de nuestra compañía. En el cual los líderes tienen que tener, obviamente, habilidades distintas, nuestros clientes internos tienen también que tener necesidades diferentes, los resultados financieros. Entonces, van a haber muchas cosas que van a generar los cambios. Y la realidad es que poco podemos hacer con ellos. Querer cambiar estos factores externos, querer pelear contra ellos, lo que nos genera es un desgaste de energía, que la verdad es que en este momento, no podemos darnos el lujo de tener. En este momento, lo que necesitamos es enfocar todas nuestras energías en aquello que sí podemos manejar. Siguen conversando cosas, me encanta, siguen poniendo temas de cómo ser tranquilos, cómo ser positivos, cómo tener ese deseo para ser mejor. ¿Y qué está pasando hoy? Un poco lo que estamos diciendo. Vemos que hay un cambio continuo. Y creo que eso es lo que más nos está fastidiando o sacando de nuestra zona de confort. Que no es un cambio, y lo vamos a ver ahora en las curvas. No es solo un cambio. Es un cambio tras otro, tras otro, tras otro. Tenemos muchas personas de interés, los stakeholders, que están requiriendo cosas de nosotros. Los directores de las empresas, la sociedad, el gobierno, los consumidores, nuestra propia familia. Son grupos de interés que están exigiendo una actitud de nosotros. Tenemos que apalancarnos en la tecnología. Tenemos que comunicarnos mucho, y de manera muy clara. Y no decir, ok, voy a esperar a ver qué pasa, y luego cambiar. Aquí, las ejecuciones ágiles, todo el tema de la agilidad, toma otro sentido. Los cambios tienen que ser súper dinámicos, y hacer un prueba y error, prueba y error, prueba y error. Lo peor que podemos hacer, es paralizarnos. Y algunos dicen, mire, yo quiero en verdad, no hacer nada, hasta que bueno, ya, sepamos qué va a pasar más adelante. Pero la verdad es que en ese momento, podríamos estar perdiendo muchísimas oportunidades. Es mejor ir cambiando y modificando, que realmente, tener un espacio hacia adelante. Y algo que, la verdad es que, creo que a todos nos queda clarísimo, los comentarios que escuchamos, las conversaciones que tenemos con líderes, las conversaciones que tenemos con gerentes generales, gerentes a todo nivel, con personas en general, es que hoy, las personas son más importantes que nunca. Aún cuando tenemos que tomar decisiones difíciles y duras, las personas hoy, están en el centro, de todas las decisiones, y tratando de protegerlas. Y es algo que tenemos que tener nosotros muy en claro. Las decisiones que yo tome, cómo van a impactar a otras personas, ya sea título personal, o título profesional. Cómo esas decisiones impactan a otros, y cómo ayudo a las otras personas, a pasar de una mejor manera por el cambio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, es entender el cambio. ¿Y cuál es la razón de este cambio? Y ahorita ustedes podrían pensar, bueno, el cambio es que vino una pandemia, y todos estamos en nuestra casa, y ahora tenemos que hacer las cosas diferentes. Sí, ese es el factor externo que generó un cambio. Eso lo tenemos clarísimo. Hay un factor externo que genera un cambio. Pero, ¿cuál es el cambio en mí? En mí, en Jimena Mendoza. ¿Cómo afecta a mí? ¿Cómo afecta a la organización en la cual trabajo? ¿No? Porque, este factor externo, ha generado un cambio. Ha generado que nosotros, trabajemos de una manera distinta. Que cambiemos nuestro modelo operativo. Que cambiemos nuestra manera de pensar. Tal vez que seamos un poco, no sé, tal vez menos egoístas. Tal vez más rápidos, más volátiles. Tenemos que realmente entender ese cambio. El cambio que nosotros estamos viviendo. Que nuestra organización estamos viviendo. Y entender por qué. Lo segundo, es comprometernos con el cambio. No decir, estoy cansado, estoy agotado, la verdad es que ya para qué. Tirar la toalla. No. Tenemos que comprometernos personalmente con el cambio. No esperar a que alguien nos diga, que alguien venga, me levante el sillón, y me jale y me arrastre. No. Si nosotros tenemos esa mentalidad, y de hecho vamos a hablar de los influenciadores del cambio, lo que va a pasar es que va a haber un grupo de pocas personas que tiene que gastar mucha energía para mover al resto. Si cada uno de nosotros lideramos nuestro cambio y nos comprometemos a influenciar por lo menos en una persona, vamos a tener organizaciones más ágiles, familias más ágiles, y obviamente a un país más ágiles. Entonces tenemos que comprometernos personalmente con el cambio. Y el último punto, es lo que les decía, es que si nosotros nos comprometemos con el cambio, vamos a poder ayudar a otros a comprometerse y adaptarse. Entonces, ese es el rol que tenemos. Y esto es lo que vamos a conversar en este momento. es entender el cambio que se está dando, comprometernos y ayudar a otros. Poniéndolos un poco cómo aceleramos. Y este cuadrito no los quiero complicar mucho, voy a explicárselos de una manera, creo yo, sencilla. Lo primero, es que tenemos que crear conocimiento. ¿Qué está cambiando? ¿Ok? Todas las cosas cambian. Entonces, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que va a ser diferente? Recuerdan que dije que el cambio era, cuando eres o algo, vas a ser diferente. Entonces, ¿qué es eso diferente? Y algo que yo escuché hace ya bastante tiempo, cuando empecé a ver temas de cambios, me lo dijo algún consultor, no quiero decir el nombre porque no voy a ser que me equivoqué, es que cuando tú hablas de cambios, no solamente tienes que hablar de qué está cambiando, sino de qué no está cambiando. Porque es importante que sepamos, no todas las cosas cambian a la vez. Por ejemplo, ¿qué puede estar cambiando si trabaja en una organización? ¿Puede estar cambiando la forma que operan? ¿Puede estar cambiando que van a tener, que tener horarios diferentes? Puede estar cambiando muchísimas cosas. Todo eso está cambiando. ¿Qué está cambiando? ¿Qué no está cambiando? ¿No está cambiando el propósito de la compañía? ¿No están cambiando los valores de la compañía? ¿No está cambiando el convencimiento que vamos a dar lo mejor por nuestros consumidores? Todo eso no está cambiando. Entonces, sí es bien importante crear ese conocimiento y que uno no sienta que de repente todo cambió, sino, ¿qué está cambiando y qué no está cambiando? Una vez que tenemos claro qué está cambiando, también entender por qué está cambiando. Y a veces no entendemos las razones. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar esos líderes del cambio, que nuevamente son cualquiera, no necesariamente es el gerente general de la compañía o el papá en la casa. Tenemos que entender por qué está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Vamos a un ejemplo de una empresa. ¿Por qué está cambiando? Porque si no cambiamos, vamos a tener que cerrar. Porque si no cambiamos, alguien más lo va a estar haciendo y no vamos a poder suficitar en el tiempo. Porque si no cambiamos, no vamos a poder ser fieles a eso que no quiero que cambie, que es mi propósito con mis consumidores, mi propósito con mis empleados. Entonces, una vez que entendemos por qué, lo que hacemos es evitamos esa indiferencia de las personas. Luego, el cómo. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente, pensamos en el, algo está cambiando, ¿cómo lo hago? Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Sin entender bien qué es lo que cambia, qué es lo que no cambia, por qué cambia, que es lo más importante, por qué cambia. Y luego, preocuparnos en cómo lo hago. Porque en el cómo lo hago, en realidad, eso es lo que hace que salga nuestra espontaneidad, nuestra creatividad, nuestra innovación. Cuando estamos comprometidos a ese porqué. Entonces, es muy importante que busquemos esas respuestas dentro de nosotros. Y para eso, necesitamos muchísimo el tema de inteligencia emocional. Y aquí viene otra pregunta para ustedes. A ver si me ayudan. Que es, ¿qué entienden ustedes por inteligencia emocional? Creo que todo el mundo sabe qué cosa es ser inteligente. Nada más. Y eso es un poco confuso a veces solamente definir qué cosa es inteligencia normal, pero vamos a hablar de inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Y por qué lo planteo? ¿Y por qué quiero poner la definición antes de entrar realmente a la definición? o a ver o a ver por qué es importante es porque no queda muy claro y creo que es algo que necesitamos muchísimo para cambiar. En este momento es importante obviamente las habilidades duras totalmente, tener las habilidades técnicas y todo lo demás, pero la inteligencia emocional toma un valor brutal. Aquí comentan que la inteligencia emocional es un balance emocional autocontrol. John da un mensaje súper bueno que es una definición súper buena que es reconocer y controlar nuestras emociones efectivamente. Comenta mucho que es reconocer y saber y controlar. Muy bien, me gusta ese uso de palabras, ¿no? Es la capacidad de manejar nuestras emociones, de realmente manejarlas de manera inteligente, excelente, manejarlas de una buena manera, ¿no? Me comentan también saber cómo controlar las emociones. Va muy de la mano con eso, ¿no? De saber cómo controlar, saber cómo regular nuestras emociones, que la mente las maneje, que nosotros realmente conscientemente las podamos manejar. Exacto. Tienen toda la razón. Pero la gran mayoría, y a mí me pasaba lo mismo, te los confieso, yo también me quedaba enfocada en la primera parte, ¿no? En la parte que es reconocer mis emociones y regularlas. La inteligencia emocional y lo que me encanta de esta definición bien cortita es la habilidad de reconocer y regular nuestras emociones y las de los demás. Y ahí está la clave. Porque nosotros estamos cambiando y hoy más que nunca todos estamos cambiando y para poder manejar el cambio y liderar el cambio necesitamos la inteligencia emocional que es manejar y reconocer, regular o manejar o controlar, como lo han dicho muy bien ustedes, nuestras emociones pero también las emociones de los otros. No dejar que las emociones de los otros nos saquen de nuestras casillas, algunas veces pasa, y al contrario, nosotros facilitar que los otros puedan regular sus emociones. Esa es la definición completa de inteligencia emocional y es fascinante, es que qué bueno poderlo hacer. Todos podemos hacer todo, no necesariamente, pero por eso es que nos complementamos. ¿Y cuáles son los beneficios o los riesgos? Es que si no hay una inteligencia emocional y en momentos como estos dejamos que nuestras emociones controlen la situación, poco podamos avanzar. Necesitamos pasar rápidamente una curva del cambio que la vamos a ver ahora hacia adelante, necesitamos reconocer nuestras emociones, necesitamos sentir, sí, necesitamos generar emociones, pero necesitamos controlarlas. Comenta mucho el tema de equilibrio entre nuestras emociones, efectivamente, la empatía es parte de esto, y aquí les voy a poner lo que, y hay muchas, ojo, hay muchas definiciones, hay muchos elementos, creo que cada, pueden haber muchas definiciones distintas y muchos elementos, finalmente son muy parecidos, nosotros manejamos este que es, hay seis elementos claves de inteligencia emocional, y aquí los van a ver en dos colores, los morados tienen que ver con nosotros, y los fucsias o rosados tienen que ver con los otros, entonces, la inteligencia emocional, y vamos a ir por cada uno de ellos, lo primero es autoconciencia, es tener conciencia de nuestras propias emociones, ustedes lo han dicho, reconocer nuestras emociones, entonces, sabemos y entendemos qué emoción tenemos, y a veces tenemos que hacer una pausa durante el día y pensar, qué emoción está pasando por mí, lo siguiente es poder regular nuestras emociones, está bien sentirlas, está bien identificarlas, para poder controlarlas, y poder regularlas, sobre todo hoy, donde no podemos estar con tantas emociones a flor de piel, o no debemos para poder fomentar el cambio y no generar un caos, y el tercero y muy importante basado en esto que es como que una escala es poder expresar y comunicar eficientemente la emoción que queremos comunicar, entonces, si nosotros nos damos cuenta en la autoconciencia que estamos teniendo emociones que no debemos comunicar a nuestro equipo, a otras personas que queremos ayudar en el cambio, nuestra familia, tenemos que regular esa, y tenemos que asegurarnos que otras emociones que estamos sintiendo son las que expresamos, y no expresamos aquella negativa, entonces, son las tres de la inteligencia emocional que tienen que ver con nosotros, ¿cuáles son las otras tres? Es un poco la parte que a la gran mayoría le falta en la definición de inteligencia emocional, y que realmente lo hacemos, porque cuando han estado comentando qué cosa es el tema de las, que están diciendo, hablan mucho de estas, de empatía, de influencia, etcétera. Pues el siguiente elemento clave es detección, es poder detectar qué está sintiendo otra persona, no lo mismo que empatía, ahora vamos a ver por qué no es lo mismo, es poder detectar, así como nosotros detectamos cómo me siento yo, es como detectamos cómo se siente otro, y aquí la tenemos bien difícil, ¿por qué? Porque detectar las emociones de las personas físicamente, cuando alguien está sentado a tu costado, estás en una oficina, caminas por ahí, y la nave es a alguien que está como rascándose la cabeza, cabizbajo, o no hablando, es más fácil poder detectar si la persona no se está sintiendo bien, pero sin embargo, cuando estamos en este mundo, en este mundo virtual, lo que pasa es que es difícil poder saber cómo las otras personas se sienten. ¿Qué recomendamos ahí? Recomendamos que efectivamente haya un contacto frecuente con las personas, que los llames por teléfono, ojalá que puedan tener esta interacción, donde puedan verse las caras, y con más o menos constante, y sepas cómo se siente la persona. Algunas personas que tienen la inteligencia emocional muy desarrollada, leyendo mensajes por WhatsApp, pueden saber exactamente cómo se siente una persona. Pero esto es sobre todo cuando uno conoce mucho a la persona, cuando sabe que normalmente pones hola, buenos días, signos, exclamación, 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 y al día siguiente uno le responde, dice hola, buenos días, y la persona te dice hola, puntos sustentivos. Sabes que algo está pasando. Entonces tenemos que estar mucho más pendientes, y sobre todo tenemos que poder estar viendo que la otra persona, viendo a la otra persona es mucho mejor. El siguiente punto de la inteligencia emocional, y esta figurita me encanta, es como un fósforo, ¿no? Cuando prendes uno y está la gente cerca, todo se prende. Y ojalá esa llama sea una llama positiva. Hay personas que tienen muchísima influencia en otras, y la importancia de la inteligencia emocional es poder realmente afectar intencionalmente en el humor y pensamiento y comportamiento de los otros. Hay muchas personas que están en este momento siendo, yo les diría, los ángeles, y no quiero con eso ir a ninguna relación, en particular los héroes de otras, por decirlo de otra manera, en la cual son aquellos que están súper pendientes de cómo se sienten los otros, pueden regular sus emociones aún sintiéndose mal, le expresan una emoción que quieren y pueden influenciar a que las otras personas se sientan mejor y pueden regular las emociones de los otros. Y el último punto de la inteligencia emocional es la empatía, es la habilidad de poder ser capaz de sentir lo que están sintiendo los otros. Es diferente que la detección, yo puedo saber que está sintiendo el otro, pero es muy diferente a sentir que está sintiendo el otro, a poderme compenetrar de tal manera con otra persona, es decir, esta persona está frustrada y yo estoy frustrada por su frustración y poder tomar acción. Entonces, mi inteligencia emocional es compleja, como lo han visto, no es muy fácil, no es una sola cosa, no es solamente nuestras emisiones, no es solamente nuestros sentimientos, sino es poder realmente conocerte a ti, regularte a ti, expresar los sentimientos que tienes que expresar, de ver cómo se siente otra persona, influenciar en esa persona y ser empático. ¿Y por qué es importante eso? ¿Y por qué me he demorado un ratito en hablar de la inteligencia emocional? Porque es raro que alguien tenga los seis, es muy raro, ¿ok? Y para poder manejar el cambio, tenemos que tratar de alguna manera de tener todos estos elementos. Y lo que tenemos que ver es cómo nos apalancamos en otros, en nuestra unidad familiar, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro equipo más grande, en mis vecinos, en mis amigos, para poder balancear esa inteligencia emocional. Si nosotros no somos capaces, porque estamos nublados, porque estamos muy preocupados, de tener conciencia de nuestras emociones y regularlos, qué maravilla que alguien que tiene la habilidad de la inteligencia emocional súper desarrollada en la detección e influencia puede intervenir y ayudarme. Y de eso es a lo que se trata el cambio, de realmente poder darnos cuenta cómo nos sentimos y poder pasar rápidamente por la pulver el cambio que vamos a conversar. Entonces, si les, cuando, ojalá, puedan volver a escuchar esto y tengo en otro tiempo y traten de estar ustedes y verlo y decir, ok, de estos seis, ¿cuáles son fuertes para mí? Yo soy muy buena regulando mis emociones, el tema es que a veces no me doy cuenta cuáles son mis emociones, y soy muy buena influenciando en otros. Ok, ¿a quién le puedo decir que esté pendiente mis emociones? Que las detecte y que pueda ayudarme a regularlo. Entonces, la idea es que efectivamente podamos nosotros poder estar cuajados en una inteligencia emocional y muchas veces no lo podemos hacer solos, apóyense en otros. Y eso es muy importante para el manejo del cambio. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Y perdón por el ahora. Eso es lo que muchas veces pasa con las personas. Muchas veces nosotros decimos que somos muy abiertos de mente a hacer que cosas nuevas. Siempre y cuando esas cosas sean exactamente iguales a las antiguas. Y eso no es cambiar. Y escuchamos mucha gente que dice, yo soy muy abierta al cambio, a mí el cambio me encanta, pero cuando les decimos que tenemos que usar una plataforma tecnológica versus otra, no, yo estoy acostumbrada al interior. Eso no es ser abierto a cambio. Tenemos que tener esa inteligencia emocional para darnos cuenta que una emoción que estamos sintiendo es el rechazo al cambio y que vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿para qué es importante esa inteligencia emocional? Porque ante cualquier cambio positivo o negativo vamos a pasar por una curva. Esta es la curva del cambio que existe en muchos modelos, esa es la curva que usamos nosotros en LHH a nivel global, por eso sale el logo completo, no sale nuestro logo de LHHDM Perú, sino el de LHHDM, esa compañía a nivel global, y donde vemos es que eso es un eje de productividad y tiempo donde la idea es tratar que nuestra curva de cambio sea lo más cortita y menos pronunciada. Es decir, pasar desde que algo está pasando a ser comprometida con la nueva etapa lo más pronto posible. Y pasamos por todas esas etapas, la etapa de poder anticipar que algo va a cambiar, y a ver, les voy a poner un ejemplo clarísimo, es como lo que nos pasaba antes cada vez que poníamos la televisión a las 12 y 45 del día y decimos, uy, hoy día nos van a anunciar algo, esa es la anticipación. Luego, dejar ir, dejar ir todo aquello que ya nos habíamos imaginado. Y aquí nuevamente voy a pararme un ratito y es, muchas veces pensamos que dejar ir es dejar todas aquellas cosas que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, dejar ir es pensar que nosotros no vamos a volver a nuestras oficinas como eran antes. O tal vez es dejar ir que ya no tenemos ese trabajo que teníamos antes. Pero en realidad nuestro dejar ir no es dejar ir las cosas que pasaron. Porque a menos que alguno de ustedes tenga la habilidad de volver en el tiempo, no podemos volver atrás. Nuestro dejar ir es tenemos que dejar ir esa imagen que teníamos en el futuro de lo que queríamos que fuera. Pensemos, por ejemplo, si alguno de ustedes tenía un viaje programado. Lo que les da pena hoy no es el viaje que hicieron hace dos años, es ese que tenían programado para dentro de una semana y no lo van a tener. Entonces, tenemos que dejar ir esa ilusión del futuro. Y es duro, por supuesto que es duro, pero tenemos que dar la vuelta. Y está bien sentirlo. Ojo, nadie está diciendo que no lo sienta. Al contrario, queremos que sientan cada una de estas etapas. Luego, vamos a la parte de abajo que es la parte de desorientación. Donde en realidad no sabemos. Entiendo que voy a perder, no sé qué pasa hacia adelante. Y hay como un tumulto de ideas que pasan a la vez para luego de eso poder pasar a un ok, ya, solté, ¿no? Es como cuando uno se estira, solté y ya me voy a volver a comprometer. Entonces, es una curva donde nuestra inteligencia emocional sirve mucho. Porque vamos a poder ir viendo cómo vamos nosotros evolucionando y qué ayuda necesitamos del resto. Y cómo empalancarnos en el resto también. Por decir, ¿qué emoción siento yo al dejar ir? ¿Y cómo hago? ¿Y qué emoción necesito para yo poder revaluar y volverme a comprometer? ¿Qué es lo que pasa? Y acá hay muchas emociones, ¿no? Van a, y es importante que se den cuenta que ante cada una de estas etapas van a haber emociones positivas y emociones negativas. ¿No? Y por todo este cuadro porque si no nos quedamos sin tiempo, pero aquí lo que tenemos que ver es en la época de anticipación cada etapa tiene su magia y tiene, tiene su prueba y su contra. Y aquí es donde afecta mucho la inteligencia emocional. Que tenemos que tratar de cambiar estas emociones negativas que aparecen por emociones positivas. Tenemos que en la época de anticipación estar entusiasmados por ese cambio. En vez de por sí tener la actitud de ¡Oh, otra vez un cambio no me va a gustar! Pero no sabemos si nos gusta. Pero si ya en nuestra cabeza pensamos el cambio va a ser malo, es una crónica de una muerte enunciada, básicamente. Entonces tenemos que estar entusiasmados y energizados por eso. En el momento de dejar ir, como les decía, es hay molestia y tristeza, no por lo que ya hice, sino por lo que yo quería que pasara hacia adelante. Entonces tenemos que cambiarlo, tenemos que ser creativos y tenemos que decir, ok, ¿cómo es ese nuevo futuro entonces ahora? ¿Cómo quiero que sea? ¿Cómo quiero yo que sea? ¿Cómo ayudo yo a crear ese nuevo futuro hacia adelante? En la desorientación, obviamente, como les decía, pueden sentirse confundidos, deprimidos, hay cosas que yo en verdad no quería dejar ir, y nuevamente, aquí va a ser, ok, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Ya que no va a ser así, ¿cómo vamos a hacer que sea? Entonces generar esa curiosidad que sigue en la etapa de la revaluación donde vamos a tener esperanza de algo bueno y luego ya cuando nos volvemos a comprometer vemos las cosas con optimismo. Y recuerdan que al principio les dije, piensen en algún momento de cambio que hayan tenido positivo o negativo, los positivos es mucho más fácil pasar por eso y que hay emociones positivas, aunque aún en temas positivos hay emociones negativas también, pero si es que se ponen a pensar algo realmente duro que pasó para ustedes, hoy ya eso no está, no está, fue algo lo cual aprendieron y ya no está. Y creo que esto también va a pasar. ¿Cuál es el reto hoy? Y para ser súper sinceros y probablemente yo sueno muy optimista y créanme que en verdad a veces uno necesita fuerzas, es que hoy tenemos además que, como bien les dije, que nosotros pasar por el cambio tenemos que actuar desde cada uno de nuestros roles liderar estos casos, liderarlos, donde en cada uno las etapas nosotros tenemos un rol distinto y es importante saber qué hacer en cada una de ellas. En la primera etapa hay que comunicar, si nosotros sabemos algo del cambio hay que comunicarlo. En el momento que las personas están dejando ir, están finalmente sacando y tratando de sacar de su mente eso que se imaginaban, tenemos que escucharlos, tenemos que escuchar cuál es el dolor de las personas. Nuevamente, acá no estoy hablando del líder, el gerente general, el gerente del área o lo que sea, sino el que está decidiendo liderar el cambio, el que está decidiendo ser influenciador porque ya pasaron al otro lado. El momento de la desorientación, recién en ese momento, recién en ese momento aquí abajo, cuando las personas ya soltaron todo lo que había dentro de ellas, recién se pueden poner a dirigir. ¿Por qué? Porque van a poder dirigir sabiendo qué es lo que les duele a las personas, sabiendo qué es lo que les genera ese malestar. Entonces es más fácil poderlos dirigir. Y luego los comprometes y los preparas para estos nuevos horizontes. Ahora se pone más compleja la cosa y es que desafortunadamente no estamos pasando por una curva a la vez. Les voy a haber pasado, imaginemos, vamos a retroceder el tiempo, hace casi 12 semanas, 11 semanas o 12 semanas, donde tenemos el cambio número uno. Entonces estábamos aquí y probablemente todos pasábamos, ¿no? Estábamos en la semana dos, ya listos, haciendo planes para Semana Santa y cuando ya estábamos acá, ya estábamos saliendo de esa desorientación, de repente viene otro mensaje, se quedan en su casa. Y entra en la segunda curva, que ya no entra desde acá arriba, porque ya medio que sabías que podía venir. Y viene otra curva y nuestra productividad baja mucho más. Y empezaron a avanzar y dijimos, bueno, ya estamos acostumbrados, esto del trabajo remoto no es tan malo, ¿no? Tal vez algunos se quedaron sin trabajo y es bueno, en verdad, estoy viendo que puedo potenciarme, hay otras oportunidades, encontrar un negocio paralelo, la verdad es que no está tan mal como pensaba y estamos subiendo y de repente viene otro cambio. Ya era más tiempo, ya mi organización me está dando otros anuncios, en mi casa hay alguien que está enfermo y esos cambios siguen pasando. Y de repente cuando estamos aquí viene un cambio diferente que parece que es negativo y que viene y que va a poderlos afectar. Entonces, ¿qué tenemos que estar ahí? Tenemos que estar súper pendientes de qué es lo que necesita cada uno, qué es lo que necesitamos en este momento. porque recuerden que lo que necesitamos a este lado de la curva es muy diferente de lo que necesitamos a este. Entonces, si nosotros estamos aquí donde ya nosotros estamos comprometidos y viene otra curva, nos toca volver a escuchar. Nos toca volver a escuchar qué es eso nuevo que están perdiendo. Nos toca volver a manejar nuevamente otras emociones que pertenecen a otro lado, a otro momento de la curva. Y sí, es un poco complejo, sí, es un poco complicado, pero en realidad lo que vemos es que sí, la idea es poder estar enfocados en la curva en la cual estamos en ese momento y migrar. Y ojalá que estas curvas las agarremos y en vez de bajar aquí y dejarnos caer en la desorientación, pasar hacia adelante. ¿Cómo hacemos eso? Aquí lo que queremos es, recuerden que hay emociones positivas y emociones negativas. Ya hemos conversado sobre esas, hay emociones positivas y emociones negativas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos guiar nuestros comportamientos a comportamientos productivos en cada una de las etapas. En vez de enfocarlos en lo negativo, que es sufrir, paralizarnos, dejarnos sin foco, dudar, es enfocarnos en nuestros comportamientos y ayudar a los otros a que estén en estos comportamientos. A realmente defender nuestro punto de vista, defender aquellas cosas que no van a cambiar, defender el propósito de la organización, defender nuestros valores, poder desarrollarnos. Es un momento para decir, ok, como están las cosas, yo tengo que cambiar. Yo tengo que preocuparme de ser un mejor profesional. ¿Cómo hago para desarrollarme? En vez de estar en un momento de decir, ya, me doy a la deriva porque no importa, pase lo que pase, esto está terrible. Es, ok, sí, hay menos oportunidades probablemente laborales. ¿Cómo hago para yo ser el primero en la lista en eso? ¿Está fácil? No, no está fácil, por supuesto que no, no vamos a mentirle a nadie, pero nosotros tenemos que desarrollarnos, tenemos que explorar opciones. Es muy fácil bajar al lado de abajo de la línea y tenemos que estar muy enfocados en estos comportamientos productivos. ¿Y qué hacen los líderes? Los líderes del cambio es que en ese momento sí tenemos que actuar hacia los comportamientos positivos y negativos. Y acá decimos refuerzos del líder y nuevamente a los líderes del cambio. Recuerden que son aquellas personas que pueden generar influencia en otros y convertirlos al cambio. Entonces, ese es un momento en el cual premiamos y reconozcamos. Y aquí premiar y reconocer no es un tema monetario. Ojo, aquí es reconocer los pequeños logros. Reconocer que cambiaste de actitud, que dejaste de estar paralizado y ahora estás actuando. Es dar feedback. Poder, lo hemos conversado en algún otro webinar, la importancia de poderle decir a las personas lo que están haciendo bien y qué cosas tienen que cambiar. Las personas que estén aquí abajo en estos comportamientos destructivos o con emociones negativas no lo hacen a propósito. Ténganlo por seguro que la gran mayoría, tal vez algunos, pero la gran mayoría no lo hacen a propósito. No les gusta sufrir, no estén dudosos de sí mismos, no ignoren la situación a propósito, sino que no han sido capaces de identificar esas emociones y no tienen las habilidades o no tienen la fuerza para poder cambiar. Y es por eso es importante que necesitamos de líderes del cambio para poderles realmente dar feedback, que se den cuenta cómo están de una buena manera, ayudarlos, darles coaching, darles ideas, es decir, ver cómo los ayudan para salir de estos comportamientos destructivos y emociones negativas. Y otros temas como replantear las cosas, darles una perspectiva diferente, enfocarlos, dirigirlos. Entonces, es muy importante nuevamente que nosotros, a título personal, nosotros lideremos el cambio. Y si tienen esta habilidad, este don realmente, de poder liderar el cambio de otros, de influenciar en otros, cuando veíamos el tema de la inteligencia emocional, si tienen este don de además de poder manejar muy bien la parte de la inteligencia emocional en la cual ustedes identifican sus emociones, las regulan y las expresan, y además pueden detectarla de otros, pueden influenciar en ellos y pueden empatizar con ellos, hoy nos necesitamos más que nunca, realmente. Hoy, como sociedad, lo necesitamos más que nunca y como organización los necesitamos más que nunca. Y aquí es donde entra el tema de los influenciadores o defensores del cambio. Todos los que están ahorita aquí en el Facebook, por ejemplo, usan redes sociales, ¿no? Y creo que el término influencers está un poco de moda, ¿no? Probablemente es una palabra que no estaba tanto como antes y si bien son influencers en temas de cocina, influencers en temas de consumo de algunos productos, de influenciadores en algunas cosas, nosotros nos gusta llamar a los influenciadores o defensores del cambio, ¿ok? Y sería genial que todos ustedes, todos los que están conectados aquí, que son casi 1500 personas, sean influenciadores o defensores del cambio. ¿Y quiénes son estas personas? Son las personas que apoyan y promueven el cambio, comunicándolo proactivamente con su red. No tienen que salir o promulgarlo al mundo, donde su red es la red que importa, donde, porque ustedes tienen realmente credibilidad en una red y es importante poder influenciar positivamente en las actitudes de otros y acelerar el éxito del cambio. Es bien importante eso, es, ¿qué voy a hacer yo para liderar este cambio? Y no solamente liderarlo en un pedacito, sino decir, oye, yo puedo liderar bien el cambio. No está en mi rol y yo puedo liderar el cambio y nuevamente, no pensemos solamente en las organizaciones. ¿Cómo lidero yo el cambio dentro de mi, de la edición de vivo? ¿Cómo hago para que, en vez de que se estén quejando siempre de un tema porque están enfrascados en el pasado, ¿cómo hago para yo liderar y influenciar de una manera positiva? Y en vez de estar nuevamente aguantados hacia atrás, nos propulsamos hacia adelante. ¿Cómo hago yo para ser ese influenciador en mi comunidad, en mi distrito, con los padres y familia, que creo que ese ha sido un tema crítico en algún momento? ¿Cómo hago para influenciar yo dentro de mi organización, dentro de mi sector? Hemos visto ejemplos espectaculares en varios sectores, donde se han unido y donde probablemente una persona que vio el cambio más rápido influenció en el resto de los líderes para poder empujar el carro más rápido. Y eso necesitamos. Necesitamos ser influenciadores de cambio. Necesitamos cada uno comprometernos a hacerlo. Uno no puede ser influenciador de cambio si no aceptaba el cambio primero. Así que recuerden que lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Luego, tenemos que realmente comprometernos con él para luego poder influenciar en los otros. Entonces, son temas de pasos, porque lo que no queremos es influenciar de manera confundida. Entonces, sí es importante que lo creamos, que entendamos el cambio y aún no teniendo todas las respuestas, poder activar a full nuestra inteligencia emocional, realmente tomar conciencia con esa y poder influenciar en otro. ¿Y por qué necesitamos influenciadores de cambio? Y entro aquí en este detalle. Es porque en realidad los cambios siempre funcionan con una curva, ¿no? Y probablemente esta curva también la deben de haber visto en otras oportunidades. Y es que hay algunos que son los primeros en adaptarse. Y no confundamos a los que son primeros en adaptarse con los influenciadores de cambio. Algunos lo son y algunos no, porque son tan rápidos que ya están en otra etapa del cambio y viendo otras cosas. Hay algunos que están ahí, sí, pero no necesariamente estos que son los primeros en adaptarse van a ser aquellos que son los influenciadores. Ojalá que sí. Luego vienen los primeros seguidores. Es que aquellos que vieron y dijeron ah, alguien ya lo probó, alguien ya lo hizo y no estuvo tan malo, ¿no? Y empiezan a cambiar. Para que luego la mayoría cambie, hay una mayoría tardía y luego sean los rezagados. El tema es que estamos cambiando tan rápidamente que necesitamos y voy a anotar ahorita en mi pantalla un poquito, es que necesitamos que estos primeros en adaptarse sean más grandes y que esta curva en vez de ser esa que esté así, ojalá sea así y podamos tener poquititos que estén rezagados. Eso es lo que quisiéramos y para que eso suceda, lo que necesitamos es influenciadores de cambio. Aquellas personas que abracen a las personas que se están quedando atrás y que los convenzan que lo que está adelante que puede ser incierto todavía es mejor estar paralizado y no mirar hacia adelante. Así que de eso es lo que se trata un poco el tema de los influenciadores de cambio. Vamos a seguir aquí hacia adelante y es entender cuáles son las características de estos defensores o influenciadores del cambio y vamos a ir a cada uno de ellos. es lo primero y más importante es que apoyan el cambio. No, el de aquí. Apoyan el cambio. Son personas como les dije han entendido el cambio nuevamente esto no quiere decir que no les haya dolido el cambio. Eso quiere decir que no les haya generado frustración. Eso no quiere decir en ningún momento que no hayan perdido algo sino que han pasado por la curva del cambio y han dicho ok lo acepté lo he dejado ir ya me distraje ya entendí todas estas razones me he sacudido y estoy en el otro lado del cambio lo estoy aceptando y lo estoy abrazando. Entonces ya lo apoyas y tener unos influenciadores que no apoyan el cambio puede ser un poco adverso más bien. Lo siguiente es que mantienen una red de contactos grande y lo hemos conversado en otras oportunidades en los webinars de verdad que les recomiendo que vayan a los otros webinars que están aquí en la página de gestión o en la nuestra LHHDVM donde hablamos mucho de lo importante de las redes de contactos o redes de confianza realmente las redes de confianza son aquellas personas que pueden influenciar en otras personas. Si es que ustedes dicen uy yo sí apoyo al cambio pero no tengo una red de contactos grande no importa. Realmente los grandes influenciadores van a ser los que tengan una red de contactos grande porque van a llegar a más personas pero lo que sí estamos seguros es que conforme podamos ir contagiándolo no quiero hacer una comparación con cómo es este virus pero más o menos conforme vamos contagiando esta ilusión por el cambio cada vez que hay un cambio va a ser mejor. El siguiente punto es que interactúe activamente con otros y ahora porque tú puedes tener una red pero no estás en contacto con ellos y hoy tenemos que tener esta habilidad distinta diferente en la cual nosotros podamos ver cómo interactuar con otros ya sea mandando un mensaje por Whatsapp ya sea teniendo un grupo de Whatsapp de esta red es una buena idea pero ojo manejarla bien para que no se llene solamente de memes y cosas sino de información importante teniendo videoconferencias regulares enviando información correcta que sea aquella que genere valor entonces tenemos que esforzarnos más porque antes era más fácil uno puede haber sido influenciador e ir a su club por ejemplo y en el club se encontraba con las personas o con las personas con las que entrenaba o con las personas con las que hacía no sé algún deporte algún evento social lo que se yo hoy no lo hay entonces tenemos que generar acciones distintas para poder interactuar activamente con otros y poder compartir este entusiasmo por el cambio otro tema que es un poco lo que estamos hablando es que se apoyen en las tecnologías sociales usen bien y apoyarse en tecnologías sociales no solamente usar usen bien el correo cuando se necesita el whatsapp cuando se necesita hagan facebook lives ustedes pueden hacer muchas maneras instagram estén generen grupos donde puedan estar en contacto usen estas plataformas como zoom meet skype las que a ustedes les guste y generen un espacio donde pueden hablar con otras personas y ojalá cara a cara y cara a cara no me refiero físicamente cara a cara no quiero no quiero generar ningún problema de seguridad y de salud pero es estar cara a cara mirarnos por las pantallas ustedes no se pueden imaginar la cantidad de reuniones que nosotros tenemos y de hecho hacemos muchos talleres yo hoy este es mi cuarto taller de hecho hoy fue un día curiosamente se mezclaron las agendas y saben que es lo más gratificante de la gente cuando está en un taller el momento en que les digo prendan las cámaras no se puede imaginar la cara de emoción entonces un influenciador del cambio es aquel que puede generar esto puede generar estos espacios y puede generar que personas interactúen y se contagien de esta emoción y de esta estas ganas de cambiar el siguiente punto es que construye relaciones sólidas no relaciones gaseosas sino relaciones sólidas que realmente apalancan el tiempo y algo muy importante tienen credibilidad tienen coherencia y esto es un tema al cual probablemente podríamos hablar uff un rato súper largo influenciadores no son personas que no son famosos ok creo que esa es una buena explicación los influenciadores no son los famosos los influenciadores no necesariamente son los que tienen más likes los influenciadores son aquellas personas en las que otros confían en las que ven en sus palabras en sus actos y en su experiencia propia que son coherentes tienen realmente credibilidad es alguien que yo voy a escucharle y voy a creerle en momentos de cambio aun cuando no tenga todas las respuestas y voy a dejar que influencie en mi estado de ánimo y voy a dejar que me ayude para pasar rápidamente la curva no solamente porque hablo bonito sino porque yo veo que hace también el esfuerzo yo veo que realmente lo que dice lo cree y entiende el cambio y está tan asustado como yo y tiene la misma cantidad de dudas que yo pero está realmente viendo hacia el otro lado y pasando cada etapa con el rigor y con el comportamiento positivo que se merece y no es alguien que solamente dice por un lado pero hace algo totalmente diferente entonces es importante que veamos cómo hacer para que nos miremos y digamos ok acá estamos hablando de seis elementos seis características y algunos no tenemos todos como les digo puede que tengamos una red un poco más chiquita puede tal vez que no nos apalancamos tanto en una tecnología social pero puedo mandar los correos electrónicos o seguir usando una tecnología tal vez atrás pero sí es muy importante que primero apoyemos el cambio lo conozcamos realmente tengamos credibilidad tengamos esa confianza que queremos pasar hacia el otro lado y queremos lograr el cambio construyendo relaciones sólidas e interactuantes y cómo realmente nosotros logramos que haya más influenciadores porque decimos cómo hacemos para que se generen es reforzando de esta manera ser influenciadores de cambio es súper contagioso es súper 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 contagioso entonces si nosotros reconocemos cuando otros siendo influenciadores nosotros reconocemos a otros les damos feedback los alentamos los enfocamos los dirigimos y les damos soporte estoy segura que vamos a generar una red súper grande de personas que quieren cambiar y quieren realmente tener una buena actitud hacia el cambio hacia adelante que es lo que realmente necesitamos en este momento en las organizaciones en la sociedad y por supuesto dentro de nuestras familias aquí hay algo y esto creo que no es solamente no quería cambiar la frase dicha por Jonathan Herrick que no quiero cambiar las palabras de nadie y por ende voy a leerlo tal cual y les voy a dar mi interpretación aquí dice las grandes perdón disculpen eso debe cambiar las grandes compañías no contratan a personas con habilidades y las motivan contratan personas motivadas y las inspiran yo como me gusta interpretarlo es a las personas realmente nos gusta estar y nos gusta apoyarnos no necesariamente solo en personas que tienen las habilidades sino personas que nos motivan que nos inspiran realmente y esas personas que ya están motivadas es fácil inspirarlas sean ustedes realmente estos influenciadores de cambio estas personas que están motivadas realmente a cambiar que pasan rápidamente esta curva aunque duela nuevamente aunque no sea fácil aunque muchas veces no tengan respuesta y que realmente ustedes inspiran a otras personas motivadas para pasar el cambio de una mejor manera y de una manera más rápida para el bien de todos estamos casi llegando al final de nuestro encuentro muchas gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos hoy y los dejo como siempre con estas dos preguntas la primera es que les hizo más sentido hoy qué cosa de lo que de lo que compartí con ustedes con lo que compartí de lo que sabemos a lo largo del tiempo con el gran apoyo de todo nuestro equipo y de las personas a las cuales ayudamos y nos ayuda a nosotros a ser mejores profesionales es ¿qué te hizo más sentido? y apúntenlo nuevamente creo que no es la primera que se lo digo apúntenlo apúntenlo en una hoja papel ¿qué me hizo sentido hoy? me hizo sentido que tenía que tener credibilidad me hizo sentido que necesitaba poder influenciar en otros me hizo sentido que si es que yo no tenía un autoconocimiento tenía que buscar a alguien que pueda detectar mis emociones ¿qué? porque la realidad es que la magia entre comillas existe de estos webinars es que a cada persona saca un aprendizaje distinto y lo importante es ver qué les hizo más sentido hoy pero no dejarlo ahí no lo que tienen que luego hacer ojalá es qué cosa eso que me hizo sentido voy a tomar acción hoy hoy o mañana o el fin de semana o durante la próxima semana algo me hizo sentido diciendo uy tengo que desarrollarme ser más hábil tengo que preocuparme más por los otros tengo que empezar primero a pensar en mí y entender si estoy viendo el cambio yo primero antes de que de influenciar en otros y estoy confundiéndolos más ¿qué? ¿qué es eso que realmente he aprendido y y y ponerlo en en práctica y si sienten que esto les sirvió ojalá algo de la hora que compartí con ustedes y que agradezco un montón les les fomento y les les pido que revien este link va a estar aquí puesto en Facebook y gestión también nuestras redes sociales para que ojalá otros puedan sacarle algún provecho también y como les digo generar mucho más cambio es lo que necesitamos en este momento ver las cosas enfocarnos en el futuro y no quedarnos en el pasado pensando yo quería que las cosas se queden como eran antes porque eso es una realidad que sabemos no va a poder pasar muchísimas gracias a todos nos vemos de todas maneras en una semana aquí en 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 la página de Facebook de gestión y en nuestras redes no sé si soy yo la que los voy a acompañar pero definitivamente alguien del equipo de LHH muchas gracias realmente a todos y espero tengan un muy buen fin de semana y una excelente semana la próxima semana muchas gracias gracias